¡Carol! ¡Carol! Ya, buenos días. ¿Has visto a la niña? Gracias. ¡Carol! Nadie te ha dado permiso para mirarlo. Tienes razón, pero no era mi intención curiosear. Te he traído un regalo. Venga. ¿A qué estás esperando? Baja ya de una vez. Ya está. Anda, pruébala. ¿Qué tal va, Carol? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué miras, bicho raro? Ese gorro es mío. ¡Dámelo! Lo que sea no se quita, bicho raro. Tú, cagurrillo. No seas meter botas y cállate, joder. Toma tu gorro. Venga, ven. ¡Olé! 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 ¡Toma el gorro! ¡Vamos para allá! ¡Olé! 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 Aquí va lo que te ha dicho. Si no fueras una joya niñata te partí a los morros. ¡Maricón! ¡Te la has cargado! ¿Quieres pelea, no? ¡Con una mano! ¡Para que veáis que no seamos! ¡Quieta, coño! ¡No lo verás! ¡Ríndete! ¡Ríndete o te sacudo! ¡Maricón! ¡Joder, códate a esta! ¿Pero qué le hago? ¿La mato? Tú verás. Nosotros no nos vamos a chivar. Va, porque me da pena que si no... ¡Venga, chicos! ¡Vámonos al río! ¡Eh, tú, maricón! ¡Joder, macho! ¡Ya eres huevado! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tengo mucho!